Bienvenidos a un nuevo, me fui a volver y esta vez estoy cruzando un puente pedatonal, limpio y seguro, por la avenida Narcisa de Metrópolis, por la zona de Metrópolis, acá en Guayaquil. Y estoy en búsqueda de una hueca espectacular que me han comentado existe por esta zona de la ciudad. Este es uno de los pasos peatonales de la ATM de Guayaquil, en los que aparte de limpios, no solo son limpios, no solo son eficientes, sino que también son seguros. Y tienen guardia de seguridad, todo el tiempo, para que vaciles el paso peatonal seguro. ¿Qué dice maestro? Ahí está mi brother, el guardia. ¿Usted está aquí todo el día? Todo el día. Todo el día, así que cruza la avenida seguro, gracias maestro. Cruza la avenida seguro, porque tiene seguridad privada. Una vez cruzada la avenida, aquí me espera mi compañero de Formulaurea. Parinos de Hama, brother. De Hama. Buenas de Dios. ¿Qué fue? Vamos a comer. Hemos llegado hoy aquí, a los Hornados de Sangolquí, desde 1938, dice. Escudo del Independiente de Agri, Tortilla y Hornado, el Independiente es un tornado. Estamos aquí en los Hornados de Sangolquí, ¿cómo está maestro? Estamos bien aquí en los Hornados de Sangolquí. Bien, cuéntenme, ¿qué me recomienda que hay? Tenemos yaguar locro, caldo de gallina, caldo de pata, locro o papa y queso, hornadito. Vean eso. Ya peornado. Ya peornado. Aquí está mi ya peornado. Tiene su huevito, su hornado, su choclo, su yapingacho, su torizo. ¡Una maravilla! Estamos aquí con Ángela Ladura, de aquí, de los Hornados de Sangolquí. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Para decirle bien, me va súper bien, encantada de estar aquí en la ciudad de Guayaquil, dando a conocer la gastronomía serrana 100% sangolquilena. ¿Usted es de Sangolquí? Sí, de Sangolquí. ¿Y qué vino a hacer por acá, en estos confines de la patria guayaquilena? Me casé, me casé, ya me tocó emprender aquí, y al ver que mi esposo tampoco quería regresar a Sangolquí, decidí emprender aquí en Guayaquil. ¿De dónde trae el chancho, cómo lo consigue? Ya, el hornado lo traemos de Sangolquí cuando empezamos. Ahora yo lo hacemos aquí, con la misma sazón de la abuelita que se trae de Sangolquí. Los secretos de mamá Josefina que le dice la abuelita. Pero ahí veo otros platos, como el yapi, ¿cómo era el tuyo? Hay otras cosas que no son de Sangolquí, o sea que sí son, porque todo es de la sierra, pero unas innovaciones suyas. Sí, la verdad, cuando puse el local, porque nosotros emprendimos en mi casa, en un departamento pequeño empezamos a vender el hornado, y la gente venía, póngase, póngase el local, y vendíamos cada 15 días por un mes. Así estuvimos dos años, hasta que decidimos emprender y pusimos el local. La gente, fueron los clientes que nos dieron la idea. Entonces decían, señora, hay que ir a un hornado, pero póngale chorizo, póngale huevo, porque al guayaco le gusta ser bien atendido, bien contundente. Entonces ellos dieron origen al plato, y yo lo que hice fue unir el nombre, le puse un yapi hornado, un yapi hornado, un yapi fritada, y el cliente satisfecho. ¿Dónde queda exactamente para que la gente le ubique perfectamente? Nosotros estamos ubicados en la cooperativa San Nicolás Vía a la Aurora, en la avenida Francisco de Arellana, al lado de la gastronomía Más Gas, frente a Pascuales. ¿Y qué horario de atención, qué días, cómo es la cosa? Estamos trabajando de miércoles a domingo, y feriados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que venga, le invito, pruebe la gastronomía serrana, 100% sangualquileña con la tradición de la abuelita, 80 años de tradición. 80 años de tradición. Así de bueno he estado, hemos disfrutado de los soldados de San Nicolás Vía aquí en Guayaquil, ya saben, la sazón sangualquileña en el pleno, pleno, pleno Guayaquil. Nos vemos en el próximo, que fui a volver, y muéranse, muéranse de envidia. Con el cuero. Con el cuero. Gracias. 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 Gracias.